Lo primero que miré, no más al que usar la puerta Aquel hermoso par de piernas cubiertas con medias negras Que de un banco de la barra lanzaba miradas tiernas Prometiendo con sus ojos noche de pasión eterna Era una mujer extraña, se veía cara a su ropa Me acerqué y le dije hola, puedo invitarte a una copa Ella dijo al cantinero un champaña por favor Y yo dije a mí un tequila, pero que sea del mejor Ella llevaba medias negras, eso bien me acuerdo yo Cuando le dije bailamos dijo claro porque no Su cuerpo pegado al mío la sangre me alborotó Y después de dos canciones en la boca me besó Allá en un motel de paso las medias negras volaron También volaron mis ansias y en su cuerpo aterrizaron En sublime comunión nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más pero las fuerzas nos faltaron Desperté como a las nueve no sé a qué hora se marchó Son ayer las medias negras que me dejó en el burón La buscaba en aquel bar pero ya nunca volvió Me dejó sus medias negras pero mi alma se llevó Fotomía con aquel bar pero ya nunca volvió Fotomía con aquel barrio